Este fue el comienzo Y esto es lo que logramos Hoy vamos a estar componiendo con la banda sonora de Last of Us Vamos a escuchar un poquito A ver que me baje Esto vamos a tener que trabajarlo porque está medio raro Bien, primero lo que vamos a hacer Es ponerle algún tipo de sonido digno de charango Porque esto la verdad que me muero de la angustia No sé si lo habrán escuchado El tema de Santa Olalla Charango 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 Kiss Y vamos a ver como suena Pero primero le vamos a poner algún tipo de sustain A esto para que tenga más lógica Sustain Vamos a probar con un Ronroco Entonces Estaba seguro que era un charango No tengo librería de Ronroco Vamos a tener que usar el charango Y vamos a tener que poner estas notas Claro, ya me parecía que esas notas son demasiado graves Así que vamos a aislarlas Vamos a sacarlas Vamos a sacarlas Y vamos a pegarlas en otro tipo de instrumento A ver qué pasa No sé qué instrumento puede ser Puede ser un Dulcimer Podría ser Nada que ver Nylon Guitar Janica A ver Acá tengo la partitura Vamos a verla Y vamos a empezar por desarmar un poco estas notas midi horribles Que están todas chatas Así que vamos a hacer un maravilloso midi transform Humanize Operate, operate, operate Ahí está Sí Está enfatizando siempre el sol Ok Entonces vamos a subir un poquito todos los soles Vamos a seleccionar Vamos a bajarlos así Por ahí Vamos a subirlos por ahí También vamos a bajarlos Vamos a subirlos un poquito menos Estas cosas son claves Y la gente no lo sabe ¿Qué me voy a inventar? A ver Para generar un charango ronroco Casi que se la van a caer Vamos a buscar a ver si hay algo un poco más orgánico que esto Banjolín A ver el banjolín Eh, el banjolín puede ir Eh, el banjolín puede ir, eh Ahí Vamos a poner un X Fíjense la diferencia que hace el cambiar las velocities y darle una cosa más orgánica y más cambiante La humanización famosa Esta parte con solo un loop de tres notas repetidas es mucho más expresivo y realista que esta parte que ya tiene una melodía Fíjense Cuando uno trabaja con samples y con MIDI Se nota mucho cuando la velocity es igual porque el oído empieza a notar que es exactamente el mismo sonido Uno puede salirse con la suya en un instrumento real porque siempre hay pequeñas diferencias y puede tocar exactamente con la misma intensidad Y va a sonar expresivo de todas formas tocando un instrumento real Pero en el caso del MIDI eso no sucede en un sample, ¿no? A menos que tenga un sistema llamado round robin que bueno, no explicitaremos aquí Así que hagan sus humanizaciones correspondientes Tómense todas las mañanas su vaso de humanización No sean robots Ah, primero, antes que la humanización Voy a hacer el famoso Shift P Yo les dije que me iba a hacer una remera con el Shift P Y ahora van a ver por qué ¿Por qué me voy a hacer una remera con el Shift P? Por esto, ¿ven? Puedo seleccionar todas las notas que estén en ese mismo momento del ritmo Entonces puedo agarrar y subir todas estas notas y hacer que tengan una mayor jerarquía Y lo mismo voy a hacer con esto Lo que pasa es que esto lo tengo que hacer un poco antes de la humanización Porque en la humanización voy a mover rítmicamente Entonces cuando quiera seleccionar todo lo mismo que está acá Este si está un poquito movido ya no va a ser exactamente el mismo lugar relativo que este Entonces no me lo va a seleccionar Functions, Mi Transform, Humanize Y van a ver que esto se va a mover de formas locas hacia cualquier lado Que es un poco lo que quiero Pero en sentido relativo siempre las cosas que yo elegí van a estar más jerarquizadas Como son dos cosas Bueno, ok, vamos a hacer un poquito de compresión MIDI Ahí, un poquito Y otro poquito de compresión MIDI Acá Ahora esto va a sonar mucho más natural Esperemos Bien, vamos hasta ahí Tres cosas importantes Shift P Humanización Y MIDI CC Y articulaciones Y alguna que otra cosita Serían esas tres cositas Bueno, en realidad no eran tres Quería enlistarlas así rápidamente Pero bueno, esta vez me entienden Y cómo cambiaría los MIDI CCs acá Y bueno, en realidad el MIDI CC de esto No sé si está haciendo algo realmente Vamos a probar A ver si está haciendo algo Voy a solear esto Y voy a ir modificando el CC1 de la modulación A ver qué pasa El vibrato es lo que está cambiando la modulación Entonces si yo voy cambiando un poquitititillo la MIDI CC Vamos a hacer que suba un poquito, baje 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 Los truquitos que hacen expresiva a una cosa MIDI Es casi imperceptible Pero les aseguro que le da mucha expresividad El hecho de hacer algo así Pero no nos podemos ir mucho más que 15 Porque ya se empieza a notar demasiado Y no me gusta demasiado el vibrato que genera Pues un vibrato medio artificial Y otra cosa es los key switches O sea, las articulaciones Vamos a ver qué pasa si cambio algún key switch Le va a dar mucha más vida Pero hay que ver si es lo que necesitamos Entonces, qué pasa si hago el Mi 0 acá Un poquito antes de la nota Tengo que volver al Mi 0 acá Y lo mismo Y van a ver lo que va a pasar O sea, en este momento cuando está el Fa Va a hacer esa especie de trémolo Y después va a volver al toque el Mi Ahí va Fíjense ahí Qué expresividad, señores Qué expresividad Así que vamos a continuar Vamos a hacer lo mismo por aquí Creo que por ahí puede ir A ver cómo va quedando esto Vamos a hacer así Vamos a hacer un summing Vamos a crear charangos Y ahora esto lo vamos a procesar groso Ahora sí Bien, vamos a ponerle un poquito De reverb Y le vamos a poner acá Un hermoso EQ Vamos a darle un poquito así Y vamos a escuchar solo el reverb Bien, vamos a hacer un poquito así Bueno, fíjense la diferencia Este fue el comienzo Y esto es lo que logramos Nos vemos la próxima Espero que la hayan pasado lindo Y les mando un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!